Este fin de semana se estrena la comedia Chips, la cinta de ciencia ficción Life y la aventura juvenil Power Rangers. Comencemos con Chips. Esta es la adaptación a la pantalla grande de la popular serie de televisión Patrulla Motorizada que en su momento protagonizó Eric Estrada. En esta ocasión, Poncherello es interpretado por Michael Peña y su compañero es Dax Shepard quien no solo actúa sino que aparte dirigió y escribió el guión. Es una comedia con bastantes momentos subidos de tono pero sumamente entretenida y con mucha acción definitivamente recomendada. Luego tenemos Life. Es la nueva cinta del espacio con Jake Gyllenhaal y Ryan Reynolds. Es la historia de unos astronautas en una misión espacial internacional que descubren que sí hay vida en Marte. El problema es que ese ser no es tan indefenso como pensaban y termina matando uno a uno a los miembros de la tripulación. La pueden ver los amantes del suspenso, la acción y los efectos visuales. Terminamos con Power Rangers. La popular serie de televisión sobre cuatro jóvenes superhéroes regresa a la pantalla grande ahora con la cantante Becky G como una de las protagonistas, la Yellow Ranger. Además, Bryan Cranston y Elizabeth Banks son los villanos, lo cual aumenta significativamente el caché del proyecto. Básicamente es una historia de origen sobre los Power Rangers, de cómo este grupo de estudiantes de High School obtiene superpoderes y tiene que salvar al mundo. Para conocer más de estos estrenos ingresa a pandangocine.com De Telemundo, les traigo este avance especial de mi última película Live by Night con las bellísimas Zoe Saldana y Sienna Miller. Se estrena...